Y fíjense nada más la tragedia que se vivió en la familia Pinal. Resulta que doña Silvia tuvo una hija de nombre Viridiana y luego su hija Silvia Pasquel, pues cuando tuvo a su hija también, pues decidieron ponerle el mismo nombre. Pero años después, pues ese nombre realmente significaría una tragedia en ellas y es que ambas fallecieron. Hoy les voy a platicar sobre los detalles de la muerte de la hija de Silvia Pasquel que tenía tan solo dos años de edad y que murió pues ahogada en una piscina. Y además, pues esa historia truculenta de cómo fue que Silvia Pasquel se casó con quien había sido marido de su propia madre. Ahorita les cuento. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Muchas gracias por seguirnos. Estamos muy, muy contentos de estar como todos los días con estas historias del espectáculo. Gracias por seguirnos, por darle like, por hacer sus comentarios y recuerden que es importante suscribirse para que estén notificados de cada vez que les publicamos un nuevo video. Vayan a la lista de reproducción si se perdieron alguna de las historias anteriores o las quieren revivir. Oigan, vamos a platicar de este tema que la verdad pues resulta, pues sí, muy, muy polémico y es que pues pareciera que un nombre se volvió una maldición en la familia Pinal y estoy hablando del nombre de Viridiana que recordemos fue el título de una película que protagonizó Silvia, Doña Silvia, ¿verdad? Allá en 1960-61 bajo la dirección de Luis Buñuel y que era una cinta pues que también causó mucha controversia porque cuestionaba muchas cosas de la religión. Y bueno, debido al éxito que tuvo la cinta a nivel internacional y que le dio varios reconocimientos a la diva del cine nacional, pues cuando tuvo a su hija Viridiana, hija precisamente de Gustavo Alatriste que había sido el productor de esta cinta, pues decidió que era el nombre idóneo para ella, ¿no? Pues recordemos que Doña Silvia Pinal tiene a su hija mayor Silvia Pasquel, luego tuvo a Viridiana con Gustavo Alatriste y ya después con su tercer matrimonio que fue con Enrique Guzmán tuvo a Alejandra y tuvo a Enrique. Pero bueno, ella no se imaginó que ese nombre pues significaría tragedia dentro de la familia porque además de que su hija Viridiana falleció allá en los ochentas en un accidente automovilístico siendo ella muy muy joven, pues su hija Silvia Pasquel decide ponerle a una de sus hijas también Viridiana y la niña también falleció. De esas historias de verdad que están pues increíbles, ¿no? Y justo ahora que pasó todo esto de la celebración del Día de Muertos que es una tradición pues importante en nuestro país, pues resulta que Silvia Pasquel quiso recordar a quienes pues ya no están y pues de cierta manera podríamos decir que es la primera vez que presenta el rostro de su pequeña hija Viridiana porque pues falleció a los dos años de edad entonces no hay como mucho material pues sobre ella, ¿no? Y en un video que presentó ahí en su cuenta de Instagram, Silvia Pasquel va mostrando cómo montó su altar y cómo pues estaban ahí las personas que más amaba o más ama en la vida según lo que comentó ahí. Ella recorrió este altar haciendo un acercamiento a cada foto y pues decía por ejemplo mi papi, ¿no? Que es el actor Rafael Banquels, también mencionaba a su abuelita, a su hija y ahí es cuando vemos el rostro de la pequeña Viridiana Frade Pasquel, su hermana Viridiana también y mencionaba ahí a algunos. De hecho hubo un momento ahí como de confusión que Silvia Pasquel tuvo que salir a aclarar ahí en sus redes porque dijo ahí está Miki y bueno todos empezaron a poner ¿Cómo ya mataste a Miki, a Luis Miguel? Porque recordemos que pues Luis Miguel anduvo con la hija de Silvia Pasquel, Estefani Salas y pues de esa relación surgió, pues tuvieron a Michelle Salas, ¿no? Y entonces que si ya lo estaba matando y que por qué pone a Luis Miguel y entonces Silvia Pasquel ya incluso ya estaba molesta, publicó ahí en el Instagram que Miki sabe, no sé de quién están hablando y es que se refería a Miki Salas, el papá de Estefani Salas que era pues un músico y que también pues ya falleció y que también lo había considerado pues para tenerlo en este altar de muertos. Pero miren, ah, es que les quería decir lo que puso. Dice, los que llevo siempre en mi corazón, los amo mis angelitos. Y dice, Miki, el padre de mi hija, por favor, escuchen bien. Pues que no hay otros Mikis en el mundo, pero es que ya sabrán que luego empezaron a relacionar ahí a Luis Miguel, que con todo esto de la serie la verdad es que pues regresó la polémica porque como pusieron a Estefani Salas como el amor de una noche de Luis Miguel, pues incluso Michelle, la hija de Estefani, quedó pues muy molesta y no se diga Silvia Pasquel, ¿no? Que pues la habían puesto ahí nada más como una buscona a Estefani Salas, algo que provocó pues muchas molestias, ¿verdad? Y bueno, los usuarios ahí de las redes estuvieron también ahí pues mandándole mensajes de apoyo a Silvia Pasquel, luego pues de demostrar esta imagen de su pequeña hija. Recordemos que en el caso de su hermana Viridiana, ella murió en 1982 en un accidente automovilístico cuando tenía apenas 19 años de edad y Viridiana Margarita Frade Vanquels, o sea, la hija de Silvia Pasquel, falleció en 1987 a los dos años y pues lamentablemente fue un accidente en la casa, la niña cae a la alberca y pues muere ahogada, ¿no? Una historia pues sí bastante pues trágica y en algunas entrevistas pues Silvia Pasquel la ha mencionado, no de manera constante, hay que decirlo, han sido muy muy pocas veces en las que ha hablado sobre la muerte de su hija, pero sí confesó en algún momento que pues todo esto la asumió incluso en el alcoholismo y luego ella se había casado con quien había sido pareja de su mamá, o sea, imagínense, eso ahorita sería un escandalazo. Ahora vayámonos 40 años atrás, imagínense, o sea, 35, 40 años atrás, imagínense lo que pues hubiera sido pues en las portadas de revista y todo esto, ¿no? Nada más que pues se mantuvo como discreto, pero eso es un hecho. Silvia Pasquel se casó con quien había sido pareja de su mamá, tuvieron a la niña Viridiana, incluso pues se distanció de doña Silvia Pinal, no había relación y doña Silvia nunca conoció a la pequeña Viridiana, o sea, a su nieta. Y en algunas declaraciones que había dado Silvia, Silvia Pasquel, a que por cierto, en aquel momento Silvia tenía 35 años y pues digamos que pues cambió, ¿no? O sea, su relación familiar porque pues esto la llevó a distanciarse del resto de los integrantes de la Espinal. La niña nació en 1985 y dice Silvia Pasquel que ella tenía derecho a tener una familia, por lo que apresuró su matrimonio con este señor Frade. Y bueno, aquí les leo unas declaraciones que también dio a Hola México. Dice, viene a mi vida una bebé y ella no tiene la culpa de nada. Cuando nace mi hija, mi compromiso para salir adelante es todavía mayor. La bebé viene a traer la felicidad a mi vida. Yo la adoraba. Era una niña linda, simpática, risueña y bonita. Y bueno, lamentablemente el matrimonio pues empezó a presentar problemas principalmente económicos, por lo que decidieron realizar una sesión, fíjense, sesión de espiritismo y alejar las energías negativas que ellos creían que les afectaban. Y aquí menciona Silvia Pasquel, un día decidimos ir a consultar a un brujo para que nos diera una limpia y nos quitara las malas vibras. Cuando regresamos a la casa, nos encontramos con la noticia de que mi bebé se había caído a la alberca y se había ahogado. Y bueno, más a detalle sobre esto también en el programa de El Minuto que Cambió Mi Destino, ella comentó que pues de cierta manera sintió la pérdida de su hija como un castigo divino por sus errores en aquellos años. Dice, mi hijita a los dos años fue tras del patito que le había regalado en su cumpleaños y yo creo que el patito se echó a la alberca y ella quiso agarrar al patito y pues se cayó, ¿no? Y como la relación entre Silvia Pasquel y su mamá Silvia Pinal estaba deteriorada, pues doña Silvia nunca llegó a conocer a su nieta, pero fue pues a raíz de este suceso trágico cuando pues de cierta manera ellas se reencontraron. Ella comentó que estando en España con su mamá recibió una llamada de Tulio, que era el esposo de doña Silvia y que le avisaba que la hija que tuvieron Silvita y Fernando había muerto ahogada en la piscina de su casa y que tenía solo dos años de edad. Esto lo comentó doña Silvia Pinal en su libro y bueno, Silvia Pasquel le habría pues arrebatado el teléfono a su padrastro y le pedía disculpas por las decisiones que había tomado. Dice que Tulio estaba en la agencia funeraria acompañándolos mientras hablamos. Mi hija le arrebató el teléfono y gritaba que la perdonaba, que la perdonara. Lloraba diciendo que era castigo de Dios. Eso lo narró doña Silvia. Y pues este accidente que le costó la vida a esta pequeña de dos años marcó uno de los momentos más complicados en la vida de la actriz, que confesó que en ese tiempo bebía muchísimo. En lugar de un vaso de leche o un café para desayunarse, bebía un vaso de vodka y también confesó que pese a los años, pues la muerte de Viridiana continúa pesándole, aunque la recuerda con cariño. Dice que es un dolor que nunca superas y que siempre llevas contigo. Aprendes a sobrellevarlo, pero al final del día ahí está presente. Y bueno, todo esto resurgió precisamente luego de que vimos pues este altar en donde pues como muy pocas veces pudimos ver la imagen de la pequeña Viridiana que murió a los dos años de edad. Amigos, muchísimas gracias por seguirnos hasta este momento del video. ¿Qué opinan? ¿Cómo? Si ustedes vivieron toda esa historia en aquel momento, pues que nos pueden compartir. Todo es válido. Muchas gracias. Recuerden darle like, comentar y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video.